Hola, soy el párroco y rector aquí de la Basílica. Y bueno, en relación a las fiestas guadalupanas, pues nosotros las hemos estado organizando. Ahorita, desde el día 3, hemos comenzado lo que se llama el Novenario a la Virgen, que consiste en la celebración de la misa y el rezo del Santo Rosario, así como también en nuestra página tenemos algunas cápsulas de formación en relación al tema de la Virgen de Guadalupe. Hasta el día de hoy estará abierta la Basílica para las celebraciones con la gente. A partir del día de mañana, lunes, hasta el día 13, va a estar cerrada la Basílica para la participación de la gente. Del día 7 al día 10 va a estar abierta la Basílica para la gente que quiera venir a visitar, como peregrinos, con las restricciones que ya sabemos, uso de cubrebocas, el uso del gel, la sana distancia. El día 10, en la noche, se va a cerrar el acceso a la Basílica, de tal manera que el 11, 12 y 13 no va a haber acceso a la Basílica. Todas las celebraciones que vamos a realizar se van a transmitir en nuestra página de la Basílica. Y el día 11, a las 11 de la noche, la misa de Gallo, que le llamamos, esa va a ser transmitida por RTB y por Oliva Radio. Y el 12, al mediodía, a las 1 de la tarde, también va a haber misa. Y esa misa también la va a transmitir RTB. De tal manera que le pedimos a la gente, sobre todo de aquí de la ciudad, que no asista a la Basílica porque no va a haber acceso y pueda haber allí todas las celebraciones. Para las personas que lleguen, el acceso será hasta el inicio de las escalinatas. ¿Así se están llevando las peregrinaciones también? Ahorita todavía pueden entrar, los poquitos, porque no han venido muchas peregrinaciones. Han venido pequeñas, de 20 personas por máximo. Muchas vienen solitos, vienen personas en particular o vienen en grupos pequeños, en familia.